La salud oral es muy importante para el bienestar de todos los seres humanos. Mejía Noticias cada semana hará conocer a la comunidad algunas notas relacionadas a este tema. Bueno pues en esta temporada de inicio de clases lo que valdría la pena recomendar a los papitos sería que haya un mayor cuidado en la salud oral de los niños. Por cuanto una vez que se ingresan a los establecimientos de educación afuera se ubican las ventas de golosinas. Entonces habría que inculcarles sobre la alimentación, la ingesta de esos alimentos y más que todo el cuidado diario. Porque el niño generalmente utiliza el cepillo de una manera indebida, sin control de los padres. Ellos lo que hacen es coger un arací de pronto, rápido y muchas veces no tienen el cepillado correcto ni el lavado profuso como debería ser. Entonces lo que se recomienda es que el papito tenga el cuidado de verificar de que el niño está haciendo la función del cepillado correctamente. Que utilice la pasta correcta. Utilización del hilo dental también sería aconsejable de un enjuague para que la limpieza sea de una forma correcta. Eso es lo que podríamos aconsejarles. Entonces, ahora que en los desayunos diarios muchas veces se acostumbran a darles el juguito de naranja por la temporada mismo, lo que hacemos es tomar el juguito, el juguese y inmediatamente se cepilla. Y un consejo sería que después de que se tome un ácido, se tiene que esperar por lo menos unos 20, 30 minutos para realizar el cepillado. Por cuanto el ácido, los cítricos de estos lo que hacen es reblandecer el esmalte. Entonces al limpiarnos inmediatamente, al cepillar inmediatamente lo que hacemos es limpiar este esmalte y vamos a ocasionar que nuestros dientes se pongan sensibles. Entonces la recomendación es que después de tomar un jugo de un cítrico, se espere unos 20, 30 minutos para realizar esta actividad. Doctor, ¿es importante la leche para los niños? Siempre se hablaba de que la leche es rica en calcio, entonces como estamos en etapa de crecimiento, lógicamente, para fortalecer los dientes es necesario la presencia y la ingesta de la leche, que encontramos ciertos nutrientes como el calcio, entre otros. ¿Es importante entonces? Muy importante. Se recomienda la ingesta de uno, dos, tres vasos de leche según como el niño lo acepte. Y en caso contrario, en el caso de que el niño no acepte la leche, pues los sustitutos como por ejemplo, o los derivados se podría decir más bien, como el yogur y ciertos productos que contengan leche como por ejemplo queso. Siempre es necesario el cuidado, por cuanto al hacer prevención nosotros estamos ahorrando muchos contratiempos posteriores, como es el acudir al dentista con dolores extremos, incluso el aspecto económico se ve afectado, entonces hacer prevención resulta mucho más beneficioso y ante todo estamos evitando pasar malos ratos. No necesariamente tres veces al día, el cepillado correcto sería después de cada ingesta de alimentos, pero ya por comodidad se dice, no, tres veces al día, de ahí lo correcto sería después de ingerir cada vez que ingeramos alimentos.